El canal 9 y el espacio Voz Confidencial en el día de hoy se ha dirigido al municipio de Altamira, el punto de concentración de la movilización de los camioneros que hace parte del gran paro nacional que completa hoy 39 días, sin que se haya todavía dado una salida negociada, sin que se haya brindado una solución y como hemos conocido a través de los medios nacionales se han dado unas fricciones, unos roces bastante intensos en algunos puntos de la geografía nacional como el departamento de Boyacá, como Cundinamarca, como Los Santanderes y aquí en el municipio de Altamira pues se están manifestando los camioneros que hacen su paso, que pertenecen a diferentes empresas, a diferentes actividades de transporte en el país, pero se han concentrado aquí, no se han dado algunas acciones violentas, algunos roces que de pronto podremos registrar y conocer. Vamos a dialogar entonces con los dirigentes, aunque aquí no hay un cabecilla, todos manifiestan que tienen la misma jerarquía, que tienen la misma capacidad de hablar, que tienen el mismo motivo, el mismo sentir, por la misma causa. Vamos a dialogar con ellos para que de manera diferente nos expresen cuáles son las situaciones que ellos están viviendo y los ha llevado a esta movilización, porque se han unido a este paro nacional del sector transportador. Yo estoy desde 1998, soy transportador. ¿Qué tipo de vehículo tiene? Tengo turbo y camión. Bueno, usted se moviliza llevando qué tipo de carga? Frutas de la ciudad de acá, del sur del Huila a Bogotá y Bucaramanga. Bueno, de manera particular, ¿qué lo lesiona la actual política que ha llevado al sector transportador a esta acción? Pues las políticas del gobierno, el cual nos quiere desplazar a nosotros los pequeños transportadores para darle ingreso a las multinacionales. ¿Cuál ha sido el ambiente que se ha venido llevando en este punto aquí en el centro del Huila? Nosotros comenzamos acá la movilización y se han ido sumando los municipios aledaños, como es el municipio de Suaza, Guadalupe, Altamira, Tarkin. Están aquí concentrados aquí en Altamira. ¿Cuál es la coordinación que tienen con las autoridades de policía para ejercer la acción de paro, pero también ejercer alguna presión y que movilice al gobierno nacional a darles soluciones? No, nosotros la presión que estamos ejerciendo es parar nuestros vehículos. Y en la orilla de la vía, convidar a los compañeros que aún están trabajando a que nos acompañen un rato y a concientizarlos de que paren, porque eso es un beneficio para todos. Porque el problema que nos plantea el gobierno nos va a perjudicar a todos. Usted es habitante aquí de Altamira. Yo soy de Altamira, con mucho nudo. Bueno, usted como ciudadana, ¿de qué forma se manifiesta a esta movilización de protesta que hace el sector camionero? Vea, yo vengo a apoyarlos a los camioneros, porque ellos están exigiendo algo que es justo. Mientras que el gobierno se está gastando la plata y subiendo todos los impuestos que puede para alimentar la guerrilla, cuando eso es una vil mentira que la guerrilla se va a entregar. Y él no tiene en cuenta a los verdaderos esclavos del trabajo, como son los camioneros. Ellos sufren, pasan necesidades. Y él eso no lo reconoce. Entonces, eso es lo que debe de venir el presidente y darse cuenta de todas las necesidades que tiene toda esta gente camionera. Y yo, como ciudadana de Altamira, los respaldo. Es que, como ustedes pueden ver, a nivel país, el Estado nos quiere sacar del trabajo, nos quiere acabar con todo. No pone a ver que tenemos familia, que vivimos de eso. Entonces, las multinacionales, siendo ellos socios, quieren acoger todo, como vienen vendiendo las empresas que pueden producirle al país, los hidrocarburos, la minería, todo, se lo están tomando y se lo están llevando. Ellos son los beneficiados de todo el pueblo colombiano. Y nosotros no somos, sino ellos nos tienen como los idiotas útiles para llevarlos al poder. Y después, con ese mismo garrote que cogen allá, nos siguen dando a nosotros. Quieren acabar con el pueblo colombiano y quieren acabar la guerra, que quiere que haya paz. ¿Cuál paz? Un pueblo con hambre, un pueblo sufrido, ¿qué va a haber paz? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Que si la guerrilla, que ellos sí tienen derecho a hablar, están con todas sus comodidades, le están dando todas sus comodidades y a nosotros nos las quieren quitar, lo poco que tenemos. ¿Y usted en función de qué lo hace? ¿En apoyo a qué? Yo lo hago en apoyo porque yo vivo de los conductores, yo tengo un negocio y ahí es donde llegan todos los conductores a comer. Entonces, estoy paralizada porque ellos no llegan a comer. Entonces, lo hago en apoyo en ellos y en apoyo a dos hijos que son conductores y uno es dueño de camión. ¿A qué municipio pertenece? Altamira. Bueno, el municipio de Altamira ha sido ubicado como el eje de esta manifestación. Ustedes se encuentran aquí perfectamente ubicados. ¿Cómo tienen el apoyo económico para poderse sostener aquí? ¿Quién está solventando esto? Nos están apoyando los comerciantes, los otros conductores de Pitalito, los dueños de carro y ellos nos están apoyando. Y nosotros mismos nos apoyamos con lo de nosotros mismos. ¿Y con la disponibilidad aquí de permanecer hasta que esto se solucione? Sí, señor. Esperando que nos solucionen y vamos a aguantar hasta que nos solucionen, si Dios quiere y la Virgen. Jessy Rodríguez es el alcalde del municipio de Altamira, quien en compañía también aquí de la personera se ha hecho presente aquí para como autoridad mediar, para poder apoyar en el mejor sentido de la palabra el desarrollo de esta movilización. ¿Cuáles son las situaciones que se han dado acá en este punto en Altamira? No, de verdad que yo sí agradezco a los que están haciendo el paro aquí en Altamira porque ellos han sabido manejar la cosa, no ha sido tan complicado. Hemos estado aquí con ellos apoyándolos de forma de mediador para que esto no sea grande como está pasando en otros sitios. Entonces, de verdad que hemos trabajado bien con ellos, estamos pendientes, cualquier cosa que necesiten la presencia del alcalde y de la misma personera, pues aquí vamos a estar. Y aquí seguiremos hasta que el gobierno nacional de verdad le dé una solución a este problema gravísimo que tenemos con los transportadores. Bueno, hace unos minutos se presentó una situación ahí de no coordinación entre los señores manifestantes y el comandante del distrito de Guadalupe. ¿Qué ocurrió ahí? Exactamente, usted lo acaba de decir muy bien, faltó, fue como comunicación entre ellos. Yo acabo de hablar con el comandante del distrito y nos comprometimos con eso, cualquier actitud, cualquier cosa que vamos a hacer, nos vamos a comunicar primero. Y yo, si me toca venir hasta acá, yo converso con los que están en el paro y llegamos a una solución pacífica, que es lo que nos debe interesar a nosotros. Aquí no queremos un muerto como pasó en cierta ciudad, que uno del ESMAD tiró una bomba y mató a una persona, preocupante ese tema. Entonces, eso es lo que estamos y queremos evitar en Altamira. De verdad que yo le agradezco a los que están aquí en el paro, que han sido, han llevado de buena forma este paro. ¿Cuál es la mecánica que ellos están llevando para poder ejercer la movilización o la protesta? Pues aquí nos pusimos de acuerdo con la policía, nada de salir a la carretera a parar carros, simplemente desde la orilla se ubican y dicen que los colaboren en el paro por una hora, dos horas, o por lo que ellos quieran. Entonces, yo creo que ellos están haciendo bien la tarea. Es evitar, evitar cualquier problema que podamos tener acá en nuestro municipio. Alcalde, muy amable, Luis Eres. No, a ustedes, muchas gracias. No sean cobardes, hermano. No sean cobardes, papá. Que lo invitamos al señor comandante que venga a esta pequeña reunión. Pero así no son las cosas. O sea, entiendan, hermano. Por favor, entiendan que nosotros no estamos en las vías de hecho. Nosotros no estamos tapando la vía. Nosotros estamos dejando que la gente circule. Nosotros tenemos acá un parqueadero privado en donde ustedes tienen seguridad. Aquí tenemos como tal una cocina en donde nos estamos sirviendo el alimento. Estamos trabajando mancomunadamente con la Policía Nacional y ellos nos han beneficiado, nos han ayudado. Pero viene el señor comandante con su grosería y siendo arbitrario y entonces nosotros tenemos que salir corriendo porque viene un señor grande hablando duro. ¿En qué momento le estamos faltando el respeto a la autoridad? En ningún momento. ¿A quién están las cámaras? Que ojalá registren esto porque nosotros no podemos seguir permitiendo que porque al señor comandante lo manda un presidente burócrata, tariscón, chaca y corrupto que se está haciendo protagonismo detrás de una paz y que lo manda a él con su bravura y por qué no se va a él con sus 50 mil policías que están mandando las carreteras y se van a combatir a los verdaderos secuestradores y extorsionistas del país. Que se vayan para el monte y son tan berracos y pelean con los del monte. ¿Por qué tienen que venirnos a abraviar a nosotros que somos humildes trabajadores? Si estamos trabajando nosotros por nuestras familias, por nuestros hijos, ¿por qué nos tenemos que dejar amedrentar, hermano? Por eso es que este país está como está, hermano, porque sufrimos de miedo. El que tenga miedo que se vaya, hermano, el miedo está incluido. Él nos puede amenazar con el ESMAD, pero ¿en qué momento nosotros estamos infringiendo la ley? El ESMAD como tal puede venir y nos puede hacer acompañamiento, porque ellos también son nuestros amigos. Pero este señor Bravucón no puede venir aquí a creerse más varón que nosotros, hermano, porque es que nosotros no lo estamos ofendiendo. Entonces, por favor, seamos más sensibles con lo social, pensemos en nuestros hijos, pero no salgamos corriendo, papá, porque aquí también están las cámaras que registren. Aquí les estoy hablando a los señores policías que nos han hecho acompañamiento toda la mañana. Y en ningún momento ni ellos nos han faltado al respeto, ni nosotros les hemos faltado al respeto. Hemos trabajado bien. Acá está aquí este Bravucón, viene a ser más hombre y más varón que nosotros. Y así no es, hermano. ¡Arriba del parque! Aquí nos vamos a quedar y si vienen los señores del ESMAD, aquí no nos pueden atropellar, porque nosotros no estamos haciendo nada malo. Y ellos van a tener su espacio y nosotros vamos a tener nuestro espacio. Las recomendaciones están en que no vamos a tapar la vía, en que no nos vamos a meter en la vía, porque eso sí nos trae problemas. Don Héctor Suárez Castaño, comerciante aquí de la Galería, más específicamente del comercio de la Papa. ¿Cómo se ha reflejado el paro camionero que ya completa 41 días acá en el comercio local? No, pues lo que pasa es que el paro camionero, pues de todas maneras nos ha afectado demasiado, porque pues de igual manera estamos siempre como pensando en que por lo menos nosotros no podemos rebajarle aquí a la Papa ni nada por el problema del precio tan elevado. Y pues nos ha tocado traer más poquita cantidad y más duro el precio y nos ha complicado demasiado, demasiado, porque pues de igual manera esto nosotros, la gente llega por lo menos a comprar y dicen, uy don Héctor y por qué esto es tan caro, ¿cierto? Entonces pues uno siempre le da como pena con la gente, porque imagínense hoy nos tocó vender cebolla a 3 mil pesos la libra, cebolla larga. Entonces pues eso ha sido tremendo y para el consumidor, para los campesinos, que de igual manera esto, todo caucho ya vienen a llevar la remesita y pues uno siempre se siente como triste prácticamente porque pues la comida y no está llegando tan calidad de papas como antes de ser el paro siempre podíamos traer mejor calidad. Bueno, el tema de la papa, si comparamos el precio de hace 8 días con el de esta semana, ¿cuál fue el precio de la semana anterior y el de esta? No, pues se nos incrementó 20 mil pesos más en bulto, se nos incrementó 20 mil pesos más en bulto por el problema de que nos tocó nosotros los comerciantes, nos tocó transbordar carros en carros pequeños más que todo y entonces de ahí para adelante pues el flete fue más caro. ¿El precio de la papa cuál fue hoy? El precio pues ya estábamos comprando a 100 mil pesos y nos tocó comprar ahorita a 120 mil esta semana y la libra nos tocó a 1.300 pesos por el motivo ese, entonces nos ha afectado demasiado hijo, de todas maneras. Don Beto Cárdenas, reconocido comerciante de la papa y otros tubérculos acá en la galería, ¿se anota algún impacto negativo como efecto del paro camionero? Bueno, pues mire que no, para mí todo ha sido lo mismo, para mí las papas como me la mandan de Bogotá, para mí no me ha afectado, ha sido lo mismo porque yo voy al mismo precio que he estado dando, ¿sí? Y las papas, lo mismo me ha dado esta semana, al mismo precio y están dando al mismo precio, para mí no me ha afectado. ¿En ningún otro producto tampoco ha notado algún efecto con respecto a carestía o escasez? No señor, no, no ha habido escasez, para mí no había escasez, porque donde sea siempre ha llegado lo mismo. Bien, ya de manera general, usted como comerciante y que se beneficia del servicio de transporte, ¿qué piensa de esta situación que se está presentando? Bueno, ahí sí, el transporte sí nos tocó pagar más caro porque pagábamos a 80 mil, 90 mil toneladas y esta vez ya nos tocó pagar a 120, 130. Entonces, en eso sí nos afectó, ¿cierto? Pero la papa ya, no. Entonces, subió un poquito, pues nos tocó ponerle un poquito más cara por eso. Entonces, ¿eso está reflejado en menos utilidades para usted? Sí, sí, menos utilidades, sí señor, pero sí. ¿Algún efecto negativo como producto del paro camionero? Sí señor, ha habido un efecto porque, como dice, se ven afectados, son la gente del pueblo, del campo, porque ya se incrementan los productos, porque ya no se encuentra. Entonces, hay que pagar más caro el producto para podérselo traer a la canasta familiar. El plátano, digamos, ya a un precio muy elevado, ya un racimo de plátano, uno lo consigue ya a 40 mil, 30 mil pesos. Entonces, se ha visto harto perjudicado. La yuca, el plátano, el tomate, también ha sido una causa para la canasta familiar. ¿Con relación a hace ocho días, ha subido el precio por libra por kilo de plátano? Sí señor, ha subido, sinceramente, porque uno lo está pagando a 1.300, ahorita se está pagando a 1.800 el kilo de plátano. La yuca estaba a 800, a 900, está ahorita a 1.500, entonces es un gran incremento. Hasta el momento, acá en el municipio de El Vital no hemos sentido el efecto tan grande del paro caminero, pero tenemos temor porque se nos puede escasear el combustible y nosotros producimos el cilantro, lo que traemos acá para expender, y si se llega a acabar el combustible, pues no podríamos acercarnos acá para traer nuestros productos. Y de igual manera, la papa, el arroz, ya está incrementando su precio debido al paro camionero. ¿Qué concepto le merece esta situación que ha motivado a los transportadores a llegar a estos medios de presión ante el gobierno nacional? Creo que están exigiendo algo justo y deberíamos apoyarlos porque están pidiendo puntos que nos benefician. Si los transportes bajan, yo creo que los precios en los insumos, los costos van a bajar, entonces vamos a vernos beneficiados. Y de igual manera, los combustibles están demasiado altos acá en Colombia. Claro, como no se va a notar, si es que ahora por lo menos todo está mucho más caro. Y lo que baja uno del campo ya no lo quiere comprar porque no hay plata tampoco. Entonces se va a notar siempre el descuadre. Algunos precios que de pronto estén hoy bastante altos, que no haya podido comprar o le haya costado más. Que le han costado más porque uno tiene que comprar siempre lo normal. Uno no se puede ir con la mitad del mercado, tiene que comprar siempre lo que tiene que llevar para... Como le dije yo, para el sustento de la familia, ¿cierto? Entonces uno tiene que ir a comprar. Entonces se va exactamente. Por lo menos la cebolla antes que la compró una 1.500, 1.200, ahora vale 3.000 pesos una lira de cebolla. Y uno tiene que llevarla. Entonces es como uno va a notar que cada día es más caro. ¿Ha notado usted algún impacto de escasez, incremento de precios como producto del paro camionero? Sí se han subido los precios, porque el abastecimiento es muy poco de las verduras que uno vende aquí en la galería. Entonces los precios se han incrementado. ¿Eso se refleja de pronto en una disminución de compra por parte del consumidor? Claro, la gente está comprando más poquito. Lleva únicamente lo que necesitan para consumir menos. Debido al costo, entonces compran más poquito. Bueno, aparte del efecto, ¿qué piensa usted de la situación que ha llevado a los camioneros a establecer esta manifestación? Pues que ellos están reclamando lo justo, ¿no? Porque pues todos tienen derecho a que, por ejemplo, pues según lo que yo entiendo es porque les quieren chatarrizar los camiones, los que ya han pasado cierto tiempo, entonces pues no es justo porque todos tenemos derecho al trabajo. Un aprovisionamiento general aquí para la canasta familiar, ¿nota usted ya algún efecto del paro camionero en su actividad? Claro, ya bien grave, ya se está poniendo crítico. Hay desabastecimiento de varios productos, incremento de los precios de algunos otros, por ejemplo, el arroz ya se incrementó en mil pesos arroba. No hay abastecimiento en este momento de harina, ningún tipo de harina está entrando en el mercado. El maíz se escaseó también, también hay desabastecimiento en azúcar. En este momento estamos terminando con los últimos excedentes que teníamos de azúcar. No hay abastecimiento en garzón, no se consigue ni porque no está entrando ninguno de esos productos. De los productos que entran de pasto, de la parte de Nariño, no hay ninguno tampoco que está entrando. Las sardinas cilíndricas, sardinas en caja, tampoco se encuentran en el momento en el mercado. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los consumidores? ¿Están llevando la misma cantidad pagando más o ha disminuido el consumo? La gente viene a preguntar por cantidades, como están acostumbrados, que vendan una arroba de una cosa, que no una arroba de la otra. En este momento no estamos distribuyendo por arroba, sino arroz. Los demás productos no los estamos distribuyendo por arroba porque no los tenemos por arroba, los tenemos por libras y kilos. Entonces la gente ha tenido que ir acomodando a lo que hay, porque ¿qué podemos hacer? Panela, tampoco se consigue panela. ¿El concepto de la motivación que ha llevado, la causa que ha llevado a los manifestantes a esta situación? El sector camionero tiene razón, porque es que el gobierno en su política neoliberal ha incrementado mucho, exagerado, peajes y combustibles. Impuestos de los vehículos, es muy costoso, a mí que me toca vivir en esa parte, es muy costoso de verdad, los impuestos, los peajes. Hoy en día habla la gente, los conductores, que es más caro los peajes que el combustible. Entonces, pero el gobierno es el que tiene la solución. La solución que puede dar el gobierno es bajar combustibles y bajar peajes, pero no lo quiere hacer. Ahora, si el gobierno autoriza el aumento de lo que es el transporte, pues va a incrementar todos los productos de la canasta familiar. Entonces, el gobierno es el único que tiene la solución, y si no la da es él, ellos son los del problema. Sí, demasiado incremento. Lo que uno compraba con 50 mil pesos, ahora tiene uno que traer 100 mil pesos para poder echarle al canástico algo, y si no, se va uno con el canasto vacío. Todo súper caro, un racimito de plátano, lo que valía 8 mil pesos, hoy vale como 30 mil pesos. Pequeñito. Y la yuca, todo, todo demasiado caro. Entonces, estamos, pero muy graves con estos paros. No, está duro. Están llegando los productos muy caros y pues lo perjudican a uno como comerciante también y a los que vienen los consumidores también. ¿El incremento de precios es considerable? Está carito, está carito. ¿Se ha disminuido también el consumo? ¿La gente está consumiendo menos? Sí, claro, ha bajado el consumo. La gente ya lleva escasitamente lo necesario. ¿Cuáles son los productos que reflejan mayor incremento de precios? En este momento la carne, porque está llegando el caquetá y pues ahorita no hay paso. Y la papa, más que todo la papa también. ¿Cómo andamos con el plátano? Bueno, el plátano un poquito. Está carito el plátano. Está a 3 mil el kilo.